Hola a todos, yo soy Nani, bienvenidos una vez más a mi canal, pero si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas y me sigas a través de mis redes sociales. Hoy les tengo un video del especial de Navidad, pues sí, ya llegó esta época que tanto me gusta en la cual me voy a dedicar a hacer videos para ustedes. En la lista de reproducción de Navidad en mi canal están los del año pasado, en el cual encontrarán algunos de maquillaje y también de manualidades. Para este video les traigo este maquillaje que está hermoso, muy profesional, muy elegante para que estén hermosas en la fiesta de Navidad, en la fiesta de Año Nuevo, en cualquier fiesta que tengan para esta época. Sin embargo, es fácil, rápido y lo van a poder hacer ustedes mismas. Les voy a dar muchos tips para que se encarguen de tener estos labios perfectos y este maquillaje de impacto en casa. Si quieren saber cómo se hace, no dejen de ver este video. Comenzamos y el primer tip es que coloquemos cinta adhesiva para que el ángulo del maquillaje quede perfecto. Además, un colchón de polvo suelto debajo de los ojos para evitar que se dañe el maquillaje de rostro que ya tengo listo. Para las cejas vamos a maquillarlas como de costumbre tratando a que queden bien perfectas. Y el segundo tip es que apliquemos un poco de corrector para que así logremos el acabado profesional. Vamos a perfeccionarlas con corrector y lo difuminamos un poco hacia arriba, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de las cejas. Con esto les aseguro que tendrán un acabado profesional. Lo siguiente que debemos hacer es aplicar una prebase clara en el ojo para que se fijen mejor los colores y esto lo vamos a hacer a toques. Para este maquillaje voy a usar una sombra como fucsia y la voy a colocar en la cuenca de profundidad, pero a modo de color de transición. O sea, la voy a difuminar muy bien y la voy a subir bastante con movimientos circulares y con un pincel bien suave y ancho para que quede perfecto el difuminado. Luego voy con un color un poco más oscuro que es como un morado bien bien oscuro y voy a darle la profundidad y oscuridad al maquillaje. Lo aplico en la parte final, siempre apoyándome con la cinta adhesiva que coloqué y luego lo voy subiendo un poco. Este no lo vamos a subir tanto, sino que lo vamos a llevar hasta el lagrimal marcando muy bien la cuenca. Tenemos que trabajar muy bien los movimientos circulares para que quede un difuminado perfecto como el que están viendo. Luego tomo nuevamente el color de transición y lo voy a aplicar un poco en el lagrimal y a subirlo y a integrarlo con el color oscuro de la cuenca. De esta manera voy a concentrar la luz solo en el párpado móvil. Y para que esto sea mucho más marcado voy a tomar un poco de corrector y lo voy a aplicar en el centro del ojo justo como están viendo para que la sombra brillante que voy a aplicar quede perfecta. También voy a sellar el corrector con un poco de polvo suelto y aquí vamos con las sombras. Elegí un color como beige muy muy brillante y lo voy a aplicar a toques. Después escogí un beige un poco más oscuro y lo apliqué en la parte interna y externa del ojo y todo lo difuminé. Pasamos a la iluminación, que para esto voy a usar un lápiz que sea mucho más fácil y lo vamos a hacer debajo de todo el arco de la ceja y en el lagrimal. Es muy importante esto porque da un toque muy profesional al maquillaje. Un buen iluminador hace que el maquillaje tenga un acabado muy muy profesional. Aquí están viendo cómo quedaron las sombras y ahora vamos al delineado. Les recomiendo que usen un delineador como este, líquido pero con la brocha un poquito dura para que tengan un poco más de control. Y apóyense en la cinta adhesiva para hacer un delineado bien marcado y además vayan haciéndolo con líneas cortas para que se le haga mucho más fácil. Si no son expertas con el delineado, tómense su tiempo, poco a poco, vayan trabajando ambos lados al mismo tiempo para que les queden iguales y no tan gruesos. Retiramos la cinta adhesiva para ver el ángulo del maquillaje y comenzamos a maquillar la parte de abajo. Voy a tomar un lápiz negro para delinear la línea de agua superior e inferior y voy a marcar la mirada con sombra negra en la parte de abajo y así sellamos todo el delineado. Para finalizar el maquillaje de los ojos apliqué un par de pestañas artificiales y pasé a los labios. Para obtener unos labios perfectos vamos a hacer dos líneas verticales en la parte más alta de los labios y luego las vamos a unir haciendo una X en el centro. Delineamos todo el borde superior y luego el borde inferior y para que dure el labial mucho más tiempo vamos con el mismo lápiz a rellenar nuestros labios y luego rellenamos con el labial, puede ser directo de la barra o a través de un pincel. Con estos trucos vamos a obtener un arco de cupido perfecto y un labial que dure todo el día o toda la noche. El maquillaje de rostro ya lo tengo listo, en la cajita de información voy a dejar un video donde muestro exactamente cómo se hace y acá solo voy a aplicar un poco de rubor y más iluminador porque ese es el truco para que el maquillaje se vea profesional. Lo apliqué en el tabique, en el arco de cupido y un poco en la parte superior de los pómulos. Y bueno, este es el resultado con estos sencillos trucos, un poco de paciencia y bastante ganas. Van a lograr un maquillaje muy muy profesional en casa. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, que lo puedan aplicar, todos estos pequeños tips de cómo pintar los labios, de cómo ayudarse a hacer mejor el delineado, de cómo perfeccionar las cejas. Todos estos pequeños tips nos van a ayudar a obtener un resultado profesional en casa. Y así estar hermosas en estas fechas que son de tanto compartir con familiares y amigos. Realmente es la primera vez que voy a estar separada de mi familia, de mis papás, de mis abuelos, de mis hermanos, de mis tías. Es la primera vez que voy a estar lejos de ellos. Voy a pasar unas fiestas a muchos kilómetros de ellos, pero de corazón estamos juntos. No va a ser fácil, sé que va a haber momentos tristes, va a haber momentos en los que voy a extrañar mucho. Las hallacas, hacer hallacas en familia, el arbolito. Pero poco a poco aquí todas las personas que me han apoyado se han ido convirtiendo también en parte de mi familia. Y es tan lindo y de corazón voy a estar con mi familia en Venezuela. Y aquí voy a estar con la familia que nos hemos creado aquí, algunos venezolanos. Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!